¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que la verdad no está Que la verdad no está vigilando Y si no, vigilas al Pofu El Pofu te vigila Malo 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 Vamos a por los azules 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 No me importa nada Malo 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 La mano arriba Cintura sola La media vuelta Malo 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 Malo, 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 malo Voy a matar a este 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 malo Gente, me lo gano ¿Por qué tiene Stil? No, no me lo gano No Baneado el primero que diga malo